¿Qué es la medalla de los Juegos? Nosotros vinimos desde el principio de año con un objetivo claro que era conseguir una medalla en los Juegos. Hoy que era la medal, teníamos que llegar entre los top 10 más que nada. Si veníamos así como estábamos navegando antes, íbamos a lo arreglar a algo y bueno, por suerte se dio. O sea, no puedo ni pensar la cantidad de gente que fue, fue una locura. O sea, siento que estaba todo el río ahí, desde todos los clubes, desde todas las lanchas a las que me sube, que soy chido, o sea, estaba todo el río. Fueron días duros, así que yo creo que nos merecemos estar acá.